hola amigos mi nombre es jesús lópez y estoy con ustedes nuevamente para traerles un vídeo para que puedan ustedes construir una antena tdt o tda para televisión digital abierta es muy sencillo y fácil de hacer vamos a utilizar un tubo que es lo principal un tubo de los que utilizan como mango o asa y los trapeadores o escobas algunos modelos de los cuales vamos a ver unas imágenes para que ustedes vean de qué tipo de accesorios de limpieza podemos sacar este tipo de tubos bueno ya una vez que tenemos el tubo vamos a medir 5 centímetros o 6 del tubo la parte de la puntita y lo vamos a cortar yo aquí para agilizar el vídeo ya procedí a hacer el corte y con esto vamos a ir a la ferretería a comprar una t de pvc aquí con esta muestra van a calcular que sea el diámetro exacto en este caso este es una t para tubo que se llama o se le denomina aquí en este lugar donde resido tubo plus de 20 milímetros pero todo depende del diámetro que tenga el tubo que tenga usted ahí de desecho de sus accesorios de limpieza ya una vez teniendo la T de pvc vamos a hacer vamos a cortar el tubo más largo en dos partes a la mitad obviamente medir usted todo el tubo y cortarlo exactamente a la mitad también vamos a necesitar un acoplador para cable coaxial y dos tornillos con tuerca con el que vamos a hacer la conexión del acoplador a los tubos vamos a cortar el tubo y seguimos con el vídeo bueno ya tenemos cortados los dos tramos de tubo aquí los tenemos y vamos entonces a colocarlos en la T de esta manera este pequeño va a ir abajo aquí va a ir el acoplador pero ahora vamos a marcar aproximadamente ya con el tubo adentro aproximadamente a esta distancia vamos a hacer unos agujeros o barrenos que vamos a hacerle con un taladro y es ahí a donde vamos a hacer las conexiones vamos a proceder a hacer los barrenos o agujeros y ahorita continuamos con el vídeo bueno aquí ya tenemos los dos agujeros a donde vamos a introducir los tornillos con tuerca y vamos a ver cómo vamos a hacer la conexión en primer lugar vamos a cortar con unas tijeras el centro del cable para que pueda expandirse o abrirse hacia los lados con más facilidad aquí tenemos ya los cables ya tenemos los cables cortados bueno ya una vez que tienen los tubos los agujeros hechos vamos a introducir vamos a cancelar el tubo pequeño de abajo porque pues no tendría caso este pues sólo fue para la muestra de la pieza y nos obstaculizaría el poder introducir bien el acoplador así que vamos a meter los cables uno hacia un extremo y otro hacia el otro del acoplador del acoplador de esta manera y aquí el acoplador lo vamos a pegar con pegamento para pvc o con silicón vamos a pegarlo y continuamos con el vídeo más adelante aquí tenemos ya el acoplador colocado en su lugar y ahora lo que vamos a hacer es atornillarlo por la parte de adentro con el tornillo con tuerca y después que ya esté atornillado y fijo introducir el tubo y pegarlo igual lo vamos a hacer del otro extremo de igual manera si tiene usted la facilidad de tener una remachadora es más práctico ya que con el tornillo y tuerca resulta un poco más complicado aquí con el remache ya nada más usted lo que tiene que hacer es ganar y ya quedará hecha la conexión a su tubo de aluminio y nos vamos ahora con el otro extremo aquí tenemos el otro remache introducimos el remache al tubo metemos el cable con cuidado que no se mueva el cable y ya ahí queda hecha nuestra conexión vamos a proceder a pegarlo igual que el otro pegamento con nuestro pegamento y aquí tenemos ya terminada nuestra antena vamos a probar ya la antena funcionando en un televisor aquí vamos a dejarla este es un televisor que está funcionando ya con una antena instalada vamos a revisar la instalación ahí está conectado el cable pasa por atrás de la pared y vamos hacia la azotea sale por aquí vamos a subir las escaleras por aquí viene el cable y este es un modelo de antena anterior vamos a desconectarlo y a bajar por la otra antena que se me olvidó y a comprobar si en realidad pues aquí vemos que la imagen se quedó paralizada porque no está sintonizando vamos a cambiando vamos a cambiarlo de canal y ya vemos que no tiene canales vamos a regresarlo a donde estaba y bueno ya no tiene señal y bueno ya no tiene señal vamos a subir rápidamente a conectar la otra y a hacer la prueba y a hacer la prueba vamos a conectar el cable coaxial y nada más vamos a dejarla sobre la otra antena adicionalmente ya que es solo para comprobar que funciona vamos a dejarla vamos a dejarla ahí y nada más ahí está conectada ya y tenemos que el televisor está funcionando y ya voy a probar rápidamente nada más con otro canal y bueno pues eso es todo esta es la prueba del funcionamiento de esta antena y voy a subir también la prueba de las antenas anteriores y que vean ustedes que son antenas que son funcionales realmente bueno nos vemos en el próximo video muchas gracias por su atención y y y y y y y